La señora Giovanna Velásquez, presidenta del Patronato de Acción Social del GAT Municipal, dice que estos incrementos se debe al cambio de modelo de atención que se aplicará este año, de las mejoras e implementación de nuevos servicios que se dará en terapias físicas. Nosotros como patronato en este año hemos analizado por diferentes circunstancias que tenemos que aplicar un cambio de modelo de atención dentro de lo que son las terapias que se reciben dentro del patronato, como son la terapia física, la terapia de lenguaje, terapia ocupacional y psicorehabilitación, que hasta el momento mantenía un modelo de atención que no registraba un ingreso para el patronato, sino que estaba dividido entre el valor que el patronato cancela al terapista y el valor que el usuario le entrega al terapista. En función de todas las mejoras y la implementación de nuevos servicios de lo que es terapia física, se ha analizado el hecho de realizar un incremento y sobre todo una estandarización de las tarifas, porque aquí se pagaba un valor por terapia física, que eso es muy importante señalar, que es de un dólar, no le pagaban al patronato, que también es otra cosa que es importante señalar, si no le pagaban al terapista, y de dos dólares por las terapias de lenguaje y psicorehabilitación. En la estandarización y en el análisis que hemos hecho, hemos creído pertinente y lo más adecuado establecer tarifas diferenciadas, es decir, tarifas que beneficien a aquellas personas que se realicen más de cinco terapias o cinco terapias en adelante a la semana, con un costo de dos dólares cincuenta, aquellos que se realicen menos de cinco terapias, de tres dólares, y aquellas personas que no están dentro de la condición de discapacidad o de un área vulnerable, como puede ser alguna calamidad doméstica o una enfermedad catastrófica, paguen cinco dólares por la terapia, que además es simplemente un tratamiento, son personas que vienen porque se fracturaron el brazo, se tienen una fractura en alguna extremidad, y tienen un tratamiento de un número de sesiones determinadas. Uno de los cambios que realizará el patronato es que los terapistas pasen a depender de la institución laboralmente. Por supuesto, nosotros al momento todavía estamos funcionando con el modelo de atención anterior, todavía no hemos implementado las nuevas tarifas y el nuevo modelo de atención, se realizaron dos reuniones con los papacitos de socialización, donde les explicamos a qué se debía el cambio del modelo de atención, que dicho sea de paso es importante aclarar aquí, se debe al hecho de que nosotros como un centro que está ofreciendo un servicio de atención médica, tenemos que sujetarnos a las normas y estándares del Ministerio de Salud para poder requerir los permisos de funcionamiento, que son un requisito que ya necesitamos para no tener ningún inconveniente en lo posterior. Bueno, el Ministerio de Salud para otorgar un permiso en un consultorio y es conocimiento público, tiene sus estándares, sus normas técnicas. Los consultorios tienen que estar equipados de cierta forma, igual tienen que tener ciertas dimensiones, que son situaciones que nos abocan a nosotros a rever el tema de la atención que se ha estado prestando hasta el momento, y sobre todo tenemos que tener el hecho de que los terapistas que están trabajando con el patronato sean terapistas que trabajen en relación de dependencia, es decir, que trabajen directamente con el patronato. No estaba funcionando así. Ellos estaban utilizando tanto las instalaciones del patronato como los pacientes que llegaban acá y la tarifa que nosotros les pagábamos era a través de un convenio. Hoy por hoy, en la nueva propuesta, los terapistas serían contratados por honorarios con el patronato y tendríamos que pagarles una bonificación, un honorario, de acuerdo a la escala que determina el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Se adecuará algunas áreas para que esté funcional para personas con discapacidad? Bueno, hablando de mejoras, estamos hablando de que en infraestructura, ciertamente el edificio es un edificio grande, pero no es un edificio que esté adecuado para el tema de discapacidad. Yo necesito realizar cambios en cuanto a lo que son servicios como los baños, por ejemplo. Tienen que tener accesibilidad a discapacidad. Tenemos que tener una mesita de cambio, como cuando les cambian los pañales a los bebés, un poquito más resistentes porque aquí hablamos de personas, no solamente bebés, que necesitan cambios de pañales y que necesitan tener ese servicio. Hablamos de readecuar algunas de las áreas, de acuerdo, especialmente el área de terapia física, porque en esa tenemos cambios significativos. Estamos implementando el tema de la electroestimulación, que eso no había hasta el año anterior. Y por el volumen de atenciones, inclusive se está contratando un técnico más que pueda dar la atención y cubrir la demanda que existe en cuanto a terapia física. Un porcentaje de personas con discapacidad que se atienden en el patronato tendrán un trato especial. En los pagos correspondientes, dijo la presidenta del patronato. Nosotros, al ser una institución que trabaja con temas sociales, obviamente tenemos abierto el hecho de que van a haber personas que por su condición económica, por su condición social e inclusive por situaciones ajenas a ellos mismos, tienen que tener un trato diferente. El mismo se establecerá a través del análisis respectivo con los profesionales que aquí tenemos, que es el trabajador social, el gestor, el comunitario, que determinarán cuál es la situación real del paciente y cuál sería la ayuda que como patronato y de atención diferenciada tendrían esas personas. Estamos hablando que de los 135 niños, aproximadamente un 30 o un 40% están en esa condición que hay que realizar un análisis diferente. Esas personas tienen que tener un trato diferente por sus condiciones, tanto sociales como económicas. Recalcó que todo cambio produce resistencia y que las tarifas continúan con un subsidio y son menores a otros patronatos. Yo lo que considero es que existe una normal resistencia. Usted sabe que todos los procesos de cambio generan resistencia. Al principio la gente, un número de personas puede no estar de acuerdo, pero con el tiempo y sobre todo analizando el beneficio que representa este proyecto para la discapacidad, la gente vuelve a retomar normalmente el tema. Es algo de lo que nosotros estábamos conscientes porque todo cambio genera problemas, todo cambio genera resistencia, pero abocando al hecho de la corresponsabilidad que tienen que tener los papitos en el caso de personas con discapacidad o las personas responsables de aquellos y abocando sobre todo el hecho de que somos una comunidad que debemos trabajar y funcionar de acuerdo a la solidaridad, consideramos que es algo que va a pasar, o sea, es normal. Para nosotros ciertamente sí resulta inconveniente porque hay que atender a todos los papitos. La verdad es que Dios como seres humanos no nos ha concedido esa varita mágica de poder complacer a todas las personas porque si tuviéramos esa capacidad del mundo sería otra cosa. Nosotros como institución lo que hacemos es establecer parámetros dentro de los cuales ubicamos a las personas y en los cuales todo el tiempo estamos hablando de que la tarifa está subsidiada, ¿no? Eso es muy importante. Aún aquellas personas que no están en condición de discapacidad y se hacen atender aquí en el patronato con la tarifa que había señalado, 5 dólares, es una tarifa subsidiada porque es muchísimo menor que las tarifas que se pueden encontrar no solamente a nivel de un consultorio particular sino también a nivel de otros patronatos, son otros patronatos como el de Ruñaui o el mismo patronato del Consejo Provincial que también otorgan servicios de salud y que tienen igual el cobro de una tarifa que es totalmente diferente a la nuestra, la nuestra sigue siendo mucho menor que la de ellos. Gracias.